Yo era de frente, de frente, de frente, pero ella no sabe, no sabe la distancia, yo le digo a ella que aprenda. ye? Isn't that loco? Todas las mujeres la quieren mandar! Dele, dele Fidese Va y te mandan続rada tú, y no te metas con el vídeo adentro Dele, 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 con la mano, échala para arriba. El 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 La Biblia ¡Suscríbete al canal!